Solstic Slim, ahorita estuvimos escuchando que se utiliza un sobre, un vasito con agua. El anterior Solstic Energy lo utilizamos en aproximadamente medio litro. Este tiene menos cantidad de agua. Como te dije, recuerda al principio, lo podemos diluir en un vaso o en los mismos medio litro del Solstic Energy. Hay personas que prefieren el sabor más concentrado, entonces se lo pueden tomar simplemente en un vaso de agua. Porque este no le afecta si usted se lo toma en un vaso de agua. Porque aquí lo que queremos es que la persona se consuma el sobre completo, tiene la misma medida que el Energy. Son 3.5 gramos, pero nos interesa que la persona consuma el vaso completo. Muchas veces las personas no se toman medio litro de agua de inmediato, sino que se toman un poquito y lo hacen durante el día. Aquí nos interesa que la persona se tome el vaso completo, idealmente una hora antes de comer, para que se produzca el efecto del producto. Pero sí, la persona se lo puede tomar medio litro de agua incluso. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias por participar. Les recuerdo que este producto, no les había dicho, viene en cajas por 30 sobres. Son 30 sobrecitos de 3.5 gramos, igual que el Energy, también viene por 30 sobres. ¿Alguien quiere realizar, hacer alguna pregunta? ¿Aló? Muy buenas noches, sí, te escuchamos bien. Buenas noches, Jackson, te habla Nubia Ospina. Gracias por tu conferencia, queríamos preguntarte acerca de la L-licina en los niños, un niño de 5 años, ¿qué se le puede dar, qué cantidad se le puede dar al niño? Este aminoácido, pues está muy indicado para los niños, ahora que me preguntas, y siempre la dosis de los niños, tú sabes, recomienda a los médicos, debe ser inferior a lo de los adultos. A los niños, a los niños les recomendamos, idealmente, una cazulita al día. ¿Ok? ¿Me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando, sí. Una cápsula al día. Sí, sí, una cazulita al día. Ok, también se le está dando, perdón, el GTF Chromium, pero entonces le suspendemos ese. No, este producto, este aminoácido no es discriminativo en ningún otro de los productos. Ok. Puedes utilizar todos tus productos sin ningún problema porque él no va, es un aminoácido que contiene, bueno, este es, este es, este aminoácido, es un aminoácido que contiene en algunos alimentos, o sea, una, es totalmente natural y asimilable por el organismo, no reacciona con ninguno de los productos. Ok. ¿De cuántos, cuántos años me dices que tiene el niño? Cinco años, Jackson. Ok, uno, y después de ocho años le podemos dar tos al día. Ok, perfecto, muchas gracias, Jackson. Y en cuanto para el cáncer, que me dices que es para defensas, podemos, es decir, es mucho más efectivo que los otros productos que recomendamos en caso de cáncer. No, digamos eso, podemos complementar la acción, porque lo que hace este es que protege el colágeno, ¿cierto? Ok. Entonces evita la proliferación y el avance de la enfermedad. Imagínate si lo asociamos con el colostrum y con el palo de arco, la morinda que es antioxidante o la zambrosa, vamos a tener una combinación perfecta. Lo que nosotros buscamos es potencializar la acción de cada uno de estos productos para obtener un beneficio más rápido y más notable. Entonces recomendamos que se asocie más bien a esos productos. Todos los, ok. Gracias Jackson, muy amable, que tenga buena noche. Muy amable, gracias. 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 Otilia, ¿tienes una pregunta? Parece que no hay más preguntas, Jackson. Bueno, todo está claro, qué bueno que no haya preguntas, todo está muy claro. Les agradezco mucho su participación en esta noche, recuerden que estamos en pre lanzamiento, estamos dando a conocer el producto, es una excelente herramienta que la compañía ha hecho el esfuerzo de traer para ustedes, por favor aprovechenla y el próximo mes los vamos a tener disponibles, estaremos publicándoles los precios, como siempre nosotros pensamos mucho en traer precios competitivos y que ustedes puedan hacer el negocio, no se preocupen por el precio, eso es lo de menos. Entonces vamos luego a estar revisando uno por uno cada uno de estos productos y los vamos a ver en profundidad. y estoy seguro que van a estar encantados como ya están, porque son cuatro productos muy buenos, excelentes. Algunos de ellos hacen parte de nuestro programa de administración de peso, que la compañía está diseñando para llegar a esa parte que no estábamos llegando, que es la del problema de la obesidad y que vamos a atacar fuerte con estos productos incluidos en nuestro programa de administración de peso. Entonces les deseo una feliz noche, les agradezco su participación y nos vemos en la próxima oportunidad. Felicidades. 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 Gracias por ver el video